Cuando deja de llover Por vos yo me resbalé Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? El vinolo del sarmiento La abre bala La cala higuera Si es de otra tu pensamiento ¿Cómo querís que te quiera? El vinolo del sarmiento La abre bala La cala higuera Si es de otra tu pensamiento ¿Cómo querís que te quiera? Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé ¿Cómo te reiría ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo no te he de querer? Si fuiste mi amor primero Ábreme la puerta negro Ábreme la puerta negro Que me moja el aguacero Cuentar con la resbalosa Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé ¿Cómo te reiría ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? Cuenta mi amor